Música Todos iniciamos con una colección, desde pequeños, ya sea un álbum, ya sea jugar con las canicas y colectarlas a nivel de colores. Una serie, una edición limitada de los Muppets. Música En el caso de Star Wars, pues que ustedes ven mi colección, que no solo es de objetos, sino también de películas y de camisetas, se inició básicamente con un coleccionable de una góndola en un almacén que ya no existe, se llama Almacén Slay, por ahí debe estar, es uno de, yo lo busco por acá, creo que es de los primeros, es este coleccionable, es este, todavía es el precio de 6 mil pesos, lo colecciono porque obviamente El Imperio Contra Ataca fue una de las películas que también de esta saga me marcó. Música Esta es una edición limitada de hace más o menos 7 años, donde una firma, donde una marca de comidas rápidas, se dio a la tarea con lo que fue el episodio 1, retomar toda la historia hasta nuestros días, incluso este es uno de los coleccionables, aquí por ejemplo, se supone que es Darth Vader, pero dentro, vamos a ver si es en este. Si ven quien está dentro del coleccionable es Anakin Skywalker. Música Me parece pues que es de las ediciones más importantes que se ha hecho, incluso muchos le llaman los cabezones. Música El tesoro de tesoros que cualquier fanático de George Lucas o de Star Wars puede tener. El legado es un libro que salió hace algunos años, donde un periodista logró llevar a cabo el registro histórico desde los audios, como eran los comerciales de esa época, los audios, un video conmemorativo de lo que ocurría en el lanzamiento de la guerra de las galaxias, hasta nuestros días, por ejemplo, como eran las escarapelas de la época, este es el boceto de como iban a ser los titulares de la película, los créditos iniciales, estos son facsímiles que son copias de las originales autorizadas por George Lucas, como iba a ser básicamente o como presentó George Lucas a los estudios Fox, su película. Este fue uno de los primeros afiches que George Lucas propuso. ¿Se acuerdan que anteriormente uno compraba cosas para con la plancha pegarle las camisetas? Pues les cuento, este es el facsímil de la camiseta si uno la quiere armar. Obviamente no la voy a utilizar porque de eso se trata, de guardar. Fue la primera camiseta, este fue el primer logo que se utilizó. Este es el halcón milenario, obviamente que es el sueño de todos, de saber que fue la nave emblemática. Esta fue una edición limitada de los 30 años. ¿Qué tiene esta edición de especial? No solo están los dos objetos, los action, sino que tiene una de las revistas, es una réplica de las revistas que se emitieron en la década del 70. Las colecciones, incluso lo dicen los coleccionistas geek en Estados Unidos, cerción ese bien que quiere para no llenarse de muchas cosas. Y empezar por lo más pequeño, es que lo más pequeño a veces es lo más preciado y uno no lo da cuenta. Por ejemplo, una colección de estas, yo vendía esta colección de lo que llamamos los cabezones, es de las que los amigos dicen, wow, que es otra de las cosas que pasa con los objetos geek. No es llenar de tantas cosas para decir, wow, no. Llenar bien elegido, bien escogido, bien comprado para que sea un wow, tienes una excelente colección. ¡Gracias! ¡Gracias!